Vamos por los tigres, ¿vale? Oye, pero, a ver... A ver, si me pongo a pensar... Si me pongo a pensar... Digo, estamos en el mercado, güey. Vamos a matar dinosaurios aquí y estamos juntando... Si matamos a varios, güey, chance si... Ya sacamos para un rancho, güey. Así es. También. ¡Que te valga verga de lo que estoy hablando, hombre! Pincha tu metiche, chingao. ¿Qué te parece? Te estoy escuchando sin... Aprenda a no gritar. No estoy gritando. ¿Tú qué tienes la oreja muy abierta? ¿Y nada más te gusta andar en el mitote? Bueno, yo tengo la oreja abierta, pero tú sabes lo que tú tienes abierto. No sé, dímelo tú. Bueno, te lo puedo abrir ahora mismo. Ten cuidadito, ¿oíste? Que te estoy apuntando. ¿Qué pasó, amigo? Dile a tu compañero aquí, que me está faltando respeto, compadre. Vengo aquí a vender unas cosas. ¿Qué sucede? Y me están tirando mierda. Oye, pues, ¿cómo lo hacemos? Hombre, la verdad es que te lo merece. Hola, hola. Un poquito te lo merece. Oye, 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 oye. Esperante. ¿Cómo los tengo que tratar? ¿Como mis dioses o qué? Soy una persona responsable que viene a comprar cosas, ¿no? Gracias a mí ustedes comen. ¿Cómo? 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 ¿Cómo dices? Ey, 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 cálmense. Cálmense, por favor. Cálmense los ánimos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se invitados? ¿Cómo dices que dijiste? ¿Cómo fue? Gracias a mis impuestos que pagamos aquí, entre toda la caridad de toda la comunidad, ustedes pueden comer. Y al parecer tú comes mucho, cabrón. Un demasiado. Me estás diciendo GONZO, embezino. Pues, si te cayó el saco, ¿para qué te lo pones o cómo era? ¿Cuál saco? Esta. No, 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 no.